El martes día 11 a las 10 y media de una vecina jubilada de 80 años que hizo su hijo fallecido con un prestamista usurero. Es un usurero prestamista. La concentración la hacemos el martes día 11. La hipotetaria de la subasta de la leyenda de esta señora explicará la situación jurídica. Se llama reno, no te ofrecen, pero ya como me la sé, reno amusemen. Si se vuelen, si se vuelen, ¡el pueblo unido! La Cura, lucha Aquí es la voz de lucha ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Aquí es la voz de lucha! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Aquí es la voz de lucha! ¡No puedo! ¡Aquí no es un derecho, no un negocio! ¡Aquí no es un derecho, no un negocio! ¡Ese dignidad es tu idea más! 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 ¡Aquí no es un derecho, no un negocio! Agradeceros a vosotros, en primer lugar, fijaros, de verdad, y nos vemos el martes. Y luego también agradecer la presencia de junteros y junteras de EH Bindu y el Carrequín Podemos y EU, de concejales y concejalas del Ayuntamiento, de Donostia, de EH Bindu y de Carrequín Podemos, Izquierda Unida. También organizaciones sociales y sindicatos como el sindicato ONLAP, comisiones obreras, los compañeros GPE, que son los pensionistas de comisiones, y Cáritas de la Racho. Si me dejo alguna organización social, también está Satorralaya, los compañeros de EH Bindu y creo que estamos aquí todos y todas, además de que hay compañeros y compañeras de las plataformas de estos destancios de Vitoria Garstéis, de Hernani y de la zona de Donostia Aldea. También están del Bajo Neva. Vale, entonces, agradecemos el apoyo de la ciudadanía, de instituciones, de concejales y de junteros, en apoyo no solo de estas dos familias que están aquí presentes, las familias de María y las familias de Sandra. Sin más, os agradecemos el apoyo de los centenares de familias bastas, cuyas hipotecas, préstamos hipotecarios sobre sus viviendas habituales, han sido vendidas con prelimitación y alevosía en plenas vacaciones el 27 de julio por Cuchabán a un fondo buitre de inversión con sede en Dublín. Por lo tanto, el apoyo es a los afectados y afectados, que son familias vulnerables, como la de Sandra y como la de María, que no han podido pagar la cuota hipotecaria porque han sido víctimas, en primer lugar, de la burbuja inmobiliaria, de la estafa financiera del 2008-2010, luego de la pandemia y ahora de la crisis energética por la guerra de Crimea, estas familias vulnerables, que no es que no hayan querido pagar la cuota, es que no han podido, Cuchabán impunemente vende sus viviendas y a estos clientes vende a precios de saldo a un fondo de inversión y en concreto son 2.500 hipotecas, préstamos hipotecaños repartidos entre Euskadi, Madrid y Málaga, por un importe global de 250 millones. El gobierno vasco tenía conocimiento de esta operación, el gobierno vasco es consciente y responsable de las consecuencias que tiene dejar que 300, perdón, que centenares de familias vascas hipotecadas vulnerables pasen a depender de un fondo rupte y sean expulsadas sus viviendas y sus hipotecas a un fondo de inversión sin escrupulos que va a desahuciar sin ningún problema de sus viviendas a estas familias. El gobierno vasco es consciente de la responsabilidad que tiene de garantizar una vivienda digna y asequible a estas familias vulnerables cuyas viviendas puede desahuciarlas a través de las demandas en los juzgados este fondo buitre que se llama Cima Finanter, les va a dar una vivienda digna y asequible porque hasta ahora esta cucha es de aquí, esta cucha es entre comillas semi pública pero con este pelotazo de vender 2.500 hipotecas ya no es de aquí y ya no es nuestra es del negocio inmobiliario. Según dicen, han justificado esta venta totalmente injustificada para sanear la cuenta de resultados. Sanean la cuenta de resultados a costa de vender 300 familias perdón, centenares de familias a este fondo buitre. Desprendense de ellas y lo más importante dejarlas totalmente indefensas en manos y garras de un fondo buitre. ¿Por qué? Porque hay que recordaros que todas las entidades financieras a nivel del Estado suscribieron el código de buenas prácticas bancarias o decreto guindos. Este código es para garantizar que las familias hipotecadas vulnerables no pierdan su vivienda a través de demandas de desahucio acogiéndose a carencias por 5 años pagando una cuota reducida o la cuna sentada con la equidad social. Y cucha está obligada a cumplir ese decreto guindos y, por supuesto, a no desahuciar a través de demandas a familias vulnerables como las que tenemos aquí y otras y las otras centenares de familias cuyos préstamos han sido vendidos. Mientras que los fondos buitres no han firmado, no se han adherido al código de buenas prácticas bancarias. Es decir, tiene las manos duras para que la hipoteca, cuyas cuotas no voy a pagar Sandra o cobañan, las ejecute a través de demandas de institución hipotecaria que ya tiene su instada y desahucien impunemente a estas familias. Por eso estamos concentrados aquí. Por eso queremos sacar las remontas a Cuchabán, a nuestra cucha, a la de aquí, entre comillas. Y también poner responsabilidades al gobierno vasco. Y decir muy alto y muy claro que las juntas de Cuchabán, cuyos junteros están aquí presentes y los concejales del Ayuntamiento de Donochti aquí presentes, a instancia de estos desahucios, en otoño de 2015 aprobaron sendas resoluciones por las cuales declaraban el Ayuntamiento de Donochti, otros ayuntamientos y también el territorio de Donochti libre de desahucios, de viviendas habituales, de familias vulnerables, a manos de entidades financieras y fondos de inversión. Remacho, fondos de inversión como es Cima Finances con sede que cumplir. Y es más, se comprometen a intermediar con las entidades financieras y con los fondos nutre para evitar que las familias vulnerables pierdan su vivienda a través de demandas de ejecución hipotecaria. Es decir, que sean desahuciadas. Por lo tanto, avisamos alto y bien claro. Hemos empezado hoy aquí, pero la vivienda de estas compañeras es sagrada y la vamos a exigir ante las juntas generales, ante el Ayuntamiento porque son Donochtiarras y si hace falta vamos al Parlamento Vasco. Y por último, ¿por qué los bancos están vendiendo carteras de préstamos morosos, tóxicos, entre comillas, se desprenden de las hipotecas de los clientes que son vulnerables porque no pueden pagar la cuota por su situación económica? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo venden? ¿Por qué se vende a los bancos buitres? Pues una razón muy sencilla. ¿Por qué hacen negocio los dos? Los bancos hacen negocio porque sanean su cuenta de resultados. Es decir, ya no tienen saldos negativos. De cara al banco de escuadra, al banco central y al banco, por si luego les compra algún otro banco o se fusiona con otro banco. Cuidado con lo que digo, ¿eh? Y segundo, se evitan tener enfrentamientos con los clientes morosos porque los borran del mapa. No existen para ellos. También no tienen que aplicar el código de unas prácticas bancarias. No tienen que dar descarencias ni hacer ese pago con la actividad social. Se libran de las concentraciones. Eso pretenden. Como la que estamos haciendo aquí. Vamos a seguir. Evidentemente. Pero es que venden la cartera a precios de saldo. Es decir, la deuda de Marian, que puede ser de 90.000 euros, es un ejemplo, la han vendido posiblemente por 20.000. Y así todo. Es decir, que los hipotecaros, existe una cosa que se llama derecho de antirretrato por la cual pueden comprar la deuda. O sea, pagar la deuda y que hacerse con el préstamo y mantener la vivienda. ¿Qué pasa? Que ahora quieren pagar al mismo precio que le ha vendido el banco al fondo buitre. ¿Me explico, no? O sea, que si la vende por 20.000, le dice, oye, vale, yo te pago 20.000 y en vez de venderse al fondo buitre, te la vendes a mí. Bueno, pues como eso se estaba haciendo antes de la pandemia, hay una sentencia del Tribunal Supremo, que está en el comunicado, pero que es de abril de 2020, por la cual dice que eso no se puede hacer. Que en un momento, un banco, pobrecito, vende una cartera, una cartera de préstamos por una cantidad X, no dice por cuánto, de cuánto es la deuda de cada préstamo. Me explico. No ha dicho que la deuda de Marian es de tanto y la de Sandra es de tanto, sino en bloque. La compran en bloque y por un tanto, en el caso de que le tocara Sandra a la autoría, y pudiera comprar la deuda, que es una deuda elevada, por la mitad o la cuarta parte de su precio, no puede hacerlo. Por lo tanto, también ganan los bancos, ganan los fondos de inversión. Y los fondos buitres, lo sabemos por el tema del aterritaje de Blackstone, de la sub-pro de venta barri, que lo sabéis perfectamente, el fondo internacional con suidad en Blackstone, o Azora, el fondo de inversión, el fondo buitre que ha comprado las viviendas de inmobiliadas con gadas en grasa de la calle Salón. O sea, sabemos que los fondos buitres, al final, son los mañones caseros que tenemos en el Estado. Porque todos los bancos, Cucha ha sido de los últimos, pero eso no la exime de su responsabilidad, han vendido cartones de préstamos tóxicos, en Santander, en UBA. Y todos ellos se venían a ingresar a cerneros y a toda la gama de fondos buitres que lo único que hacen es especular con el derecho a la vivienda. Cucha ha pasado el buitón. Cucha ha hecho algo imperdonable, que es vender a centenarios de familias a un fondo buitre. Y vamos a pedir responsabilidades, vamos a pedir responsabilidades al gobierno vasco. Y, por último, dejar una pregunta en el aire. Ya sé que me estoy enrollando, pero lo siento. ¿Qué va a pasar con todas las familias vascas que tienen un precio de hipotecayo sobre su vivienda con Cucha, que ahora por la subida del Euribor se les va a encarecer la hipoteca en 200 euros de media? ¿Qué va a pasar con estas familias que además de encarecerles por la subida del Euribor la hipoteca que están pagando en este momento y no son morosos? Y además sumando la subida de la fiesta de la compra, la subida de la energía, todo lo que estamos padeciendo se le encarece de un mes para otro porque el IPC ha subido lo que está subiendo y va a seguir subiendo. El Euribor, es decir, estas familias dentro de los meses van a ser morosas como estas centenares, pues los préstamos han vendido impunemente el fondo de inversión. ¿Qué va a pasar con estas familias? ¿Va a haber una segunda cartera de préstamos tóxicos dentro de unos meses para desprenderse de vascas y vascas que han confiado en Cucha, su precio de hipotecario, su vivienda habitual? ¿Se la van a vender en un fondo? Evidentemente no, nos estamos calentando. Por lo tanto, que quede alto y bien claro. Cucha, responsable. Cucha, la curra. Cucha, no puedes vender las familias vascas. Y gobierno vasco escucha, aquí estamos en lucha. ¡Sí, señor juegue! Según en gustio, kaleratzeak estope que eskertu nahi du, zuen torres a de en gustio, familia hauei babesa matera, baita eskertu nahi diegu, antualakunde politiko hagi, sindikatuei, sindikatuei, eta mugenentu, sozialei. Kutsak, izil-izil, jarrera maltsurra, adierazten, ze, lukurreria egiten dute. eta, kaltetu egiten dute, familiak, kaltetu, zaurgarrien, familiai. Guztira, saldo egin du, guztira, berreunda, berroeta mar milioi eurokoa da, milio eta bosteu maileu, maileu hauek izan dira, Madrilen, Malagan eta Euskadien. Batzuk donostia ratirela, hemen daudenak, beste batzuk goierrekuak, eta batzuk gazteizkuak. Nen, rosak, saldo duen bezala, familiauek, ba, zuten eskubidea, tanteuta retrakto, egiteko, maileuak, judia zialegu, zetutak, zirenian, ba, familiak, eskubidea, zuten, tanteuta retrakto, egiteko, baina, epaitekik oraineko, sententzia bat, esker, orain, ezin dute. Bankuek, eskubideak daukaten, orduan, galdu egin txendutenak, izaten dira, familia. Zalmenta, horren bidez, kutsa bankek, bere, emaitzakontuak, zuridur nahi izan du. Eta horret, horregatek, ba, kolokan, geratu dira, familia askoren, bizitzak, bizitzak. Deure buruari, galdetu nahi, diogu, ea, eusko jaurlaritzak, peniubek, izatez, kakinaren gainean, zegoen ala ez, kakinaren gainean, ba, zegoen bai, ba, orduan, zelan, justifikatu dezake, bere politiken, zegoen, 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 bere politikak, zegoen egin, ez, zegoen, egin dezakete, hainbeste, adierazpenak, hainbeste, aurrugpegionak, eta gero, familiak, kaltetuak, izaten diela. Estop, kaleratzeak, gogorazen, nahi diegu, alderdi politiko hei, berezekin, batzana guzietan direnak, baita, udalerri, ondietan direnak, zelan, bimila eta boste, ama bostean, egin genun, moziño batia esker, behaiek, udalerri asko, donostian sartuta, izendatu zuten, territorio libre de desauzios. Haber, hoin, familia, familia, hauen, egoeran, aurrean, zer egin, zer egiten duten, guk, dena den, pare-parean egon gogara, salatzeko, injustiak, eta, babesa, emango diogu, familia guztiuei. etxe bizitza, eskubidea da, ez da negozio ba, baina, asken urteotan, biutu da negozio bat. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko.